¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, no me está muy crasco acá, el pico lo dejó, pero acabo de subir ahí. ¡Suscríbete! 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 ¿Me dañame? ¡No te va a meter! ¡No! ¡No, hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por la carga. ¡No, no puedo darlo! ¡No 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 puedo darlo! ¡Acompáñalo! ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Qué? ¿Ahora? ¿Dónde se va? ¡No puedo darlo! ¿Dónde se va? ¡No puedo darlo! ¡No puedo darlo! ¡Nos metro!